¿Qué requisitos debe cumplir un hombre para merecer estar con usted en este bello aposeto? Ay, por las secas, yo diría que... Dios santo, Dios santo. Bienvenida, Ivonne Montero. Así es, ¿cómo estás? Es un placer saludarla. El placer es mío. Qué gusto saludarla, bienvenida a la tina. Muchas gracias. Estoy un poco nerviosa, es mi primera vez. No me digas. ¿Cómo se siente con las burbujas de la pasión? Me siento encendida, me siento así como con calor. Siento su energía. La siento por todos lados. ¿Cómo la siente? ¿Por dónde? Pues digamos que la siento y me siento. Bueno, antes que nada, bienvenida a la tina, señorita Ivonne Montero. Yo soy su terapeuta de cabecera, Stanley, Paul Stanley. Pero usted me puede decir por las secas. Por las secas. ¿Cómo fue la última vez que estuvo en una tina? La última vez fue en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Estaba muy bien acompañada con un muy guapo jovenazo de ojos claros. Dios santo. Sí, burbujeante el asunto. No duró mucho, ¿verdad? ¿No duró la tina o el de los ojos claros? El de los ojos claros. Ah, muy bien. Porque la tina sí duró. Dígame una cosa. Entonces, ¿para usted la tina es un lugar de seducción? Completamente, sí. Es donde uno expone, se expone, se... Se abre. Se abre. Al mundo. No solamente desnuda uno el cuerpo, uno desnuda el alma. La mente también. La mente. Porque es de reflexión. Sí. Y de acción. Mucha acción. Pero primero reflexión. Sí. Acción y después ya descanso. ¿Con qué es rico compartir la tina? Digamos, ¿con una buena bebida? Una extraordinaria bebida. Sí. Un vino tinto. Un vino tinto. Aunque yo soy más tequilera, para decir verdad. Ah, se va a lo fuerte también. Yo soy de emociones fuertes. Entonces, empieza... Extremas. Empieza con lo fuerte y termina con lo suave, o empieza con lo suave y termina con lo fuerte. Es como un juego, ¿no? Es un vaivén de emociones, de ritmo, de todo cadencioso, digámoslo así. Yo siento que usted es una dinamita en la tina. Sí. ¿Por qué cree? ¿Por qué? Porque, a ver, cuénteme. Me lo dicen sus ojos. Me lo dice su experiencia. ¿Ah, sí? Las burbujas de la pasión no mienten. Vean nada más cómo burbujean. ¡Qué brillosas, rojas, encendidas! ¿Qué requisitos debe cumplir un hombre para merecer estar con usted en este bello aposentro? Ay, Pola Secas, yo diría que una persona que esté muy segura de sí misma... Ay, ¿eso es seguro? Que sí, que tenga una piel rozagante. Yo la tengo rozagante. Que sea barboncita así, con ciertas canitas, que da como una sensación de que tiene experiencia en todos los sentidos. Que viste bien. Que huele muy bien. Eso quiere decir que el hombre es pulcro, que se cuida. Que llevo varios. ¿Verdad? Sí. Que sea atlético. Bueno, ahí sí me cuesta un poco de trabajo, pero lo podemos trabajar. Ya me puso nervioso. Ya lo veo sudando. Ya le está sudando el mostacho. Sí, pero yo estoy haciendo ejercicio, ¿eh? Oiga, y si su corazón fuera una tina burbujeante de pasión, no sé, yo me pregunto, ¿está ocupada ahorita la tina? ¿Las burbujas de la pasión? Lamentablemente la tina... Bueno, sí está llena, tiene aguas tibias. Me gusta más hacerlo calientito, no tan fresca, porque me da frío. Pero todavía no está el ingrediente justo necesario para que aquello empiece a burbujear, empiece a desbordarse en amor, pasión. O sea, podría ser como que hay alguien, pero como que todavía no cuaja. No, es que no hay nadie. Ah, no hay nadie, no me digas eso. No puede ser. Por eso estoy viniendo aquí, porque algo estoy haciendo mal, que no funciona. O sea, lo que me está diciendo es que la tina está lista para que entre alguien, pero ese alguien no ha llegado. No aparece, no sé por dónde buscar. Es difícil encontrar hoy en día una pareja que se atreve a entrar a esa tina con una mujer tan productiva, tan hecha. Ay, por la secas yo creo que sí. Me ha costado trabajo. Bueno, debo decir que mucha culpa tengo yo por no salir, por no socializar, por no tener una vida social activa. Entonces, pues, ¿dónde, por la secas? ¿Dónde voy a encontrar yo? Es cierto, es cierto. Tengo citas así como esta, ¿verdad? Que es de confianza para platicar, para encontrar como esa salida hacia dónde puedo yo caminar para encontrar a ese hombre ideal que me acompañe en una tina así de chiquita como esta. ¿Cree que es más difícil que los hombres solas se acerquen a las mujeres ya realizadas? Creo que sí, por la secas. ¿Y tan guapas como usted? Ay, muchas gracias. Yo creo que sí es complicado, pero ya hay. Ay, ya hay. Ay, la mano se fue. Ay, la mano, ay, la mano, ay, la secas. Ay, perdón, perdón. Se le mojó la mano por la secas. Sí, sí, perdón. Se me llenó de una burbuja de pasión. ¿Ha celebrado un cumpleaños en la tina? Por supuesto, sí. ¿Cómo fue el pastel, por ejemplo? Fue un pastel, este que tiene el pan rojo también, así rojo encendido. Un red velvet. Un red velvet, exactamente. Con este, no es merengue precisamente. Hoy en día se utiliza un, ¿cómo se llama? Hoy en día no es el merengue como antes, era el merengue, la crema pastelera. Crema pastelera, ok. Pero bueno, era una combinación ahí de colores, de sensaciones, entre ácido, cítrico, y de repente muy dulce. ¿Y quién fue el que partió el pastel, disculpe? Perdón, pero es que hay que... Bueno, la han partido varios. Ay, sí. Ah, bueno. Ya hay tranquilos también, no estén de cachones. Bueno, en esa ocasión, pues, fue indudablemente esa persona a la que me refiero, que vamos a evitar el nombre, porque no queremos... ¿Perdón, hubo mordida? Uf. Ah, caray. Uf, hasta el fondo, ¿eh? No me digas. No, bueno, la nariz me quedó... Ah, no me imagino. Sí, sí, sí. Ah, ya, sí, perdón. Bueno, todo aquello salpicó las paredes. Pastelada, mordida. Uy, de veras. Ay, como que sí me dio calorcito, ¿verdad? Yo también ya estoy hirviendo. Ay, preciosa. Pues, dígame decirle que es un placer, un gusto tenerla aquí en la terapia de la tina. Sabe que es su casa. Yo le recomiendo venir todos los días a la misma hora. Yo la voy a atender personalmente. Ay, por las secas, muchas gracias. No, por favor, es un placer. Ivonne, preciosa, pues, no vamos a perder nuestro estudio para el teatro y vamos a estar contigo apoyándote. Y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Un beso grande. Ay, gracias, preciosa. Nos espero en el teatro. Preciosa, Ivonne Montero, ahí están sus redes. Estuvo con nosotros en la tina y se llevó un... Una palomita verde. Ok, pues, vamos a los espectáculos.